En los últimos días, el Ministerio de Agricultura de Córdoba dio a conocer los resultados finales de la última cosecha agrícola que, apoyada en el clima y en la inversión tecnológica realizada por los productores, redondió una producción de 41.6 millones de toneladas, lo que significó un crecimiento del 74% respecto a la campaña pasada. Por primera vez en el siglo, el maíz tuvo una mayor producción que la soja, alrededor de 17 millones de toneladas, con lo que duplicó el volumen registrado en la campaña anterior. La rotación agrícola también tuvo un desempeño destacable, ya que las leguminosas y las gramíneas casi compartieron la misma cantidad de superficie, lo que le permitió a cada hectárea sembrada en Córdoba tener una productividad del 23% superior a la registrada a nivel nacional. Hoy Córdoba es la mayor productora de granos per cápita. Cada cordobés recibe 11 toneladas, contra 3,5 que recibe cada argentino, si tenemos en cuenta la composición geográfica del resto del país. ¿Qué puede pasar en la campaña 2019-2020? Hay dos indicadores que van a ser claves. Primero es el clima, si se tiene en cuenta que hay proyecciones de un niño con los cuales las lluvias serían por encima de lo normal. Y también va a condicionar mucho lo que hagan los productores con el maíz tardío, que en Córdoba es la mayor superficie sembrada con este cereal. Depende de esta inversión lo que puede ocurrir con la producción, que según la foto actual que tienen hoy en el Ministerio de Agricultura de Córdoba, rondaría entre los 38 a 40 millones de toneladas. ¡Gracias!